Hoy vamos a aprender a hacer hamburguesas vegetarianas, que si le cambias el pan pueden llegar a ser veganas. Las cantidades son para 5 porciones de hamburguesa. Lo primero que vamos a hacer es llenar un pocillo de lentejas y lo vamos a poner en una olla o en un tazón a remojar. Es importante que la cantidad de agua que echemos tape completamente las lentejas. Si algunas quedan flotando, como fue mi caso, lo único que vamos a hacer es coger una cucharita y revolver para que todas queden debajo del agua. Después de 2 horas lo que vamos a hacer es quitarle toda el agua y de esta forma las lavaremos. Si quieren ustedes pueden dar un segundo enjuague. Las pondremos en la olla a presión ya que de esta forma van a espesar más y nos van a dar más la consistencia de carne de hamburguesa. Agregamos agua, sal al gusto y después tapamos la olla para ponerla a fuego medio. Después de una hora sacamos el aire de la olla y algo así nos tienen que quedar. En otro lado preparamos un sartén con aceite. Picamos una taza de champiñones. Los lavamos, le quitamos el exceso de agua y los ponemos a sofreír con una pizca de sal al gusto a fuego medio. Después también le pueden echar otro tipo de especias, las que ustedes quieran. Yo estaré usando esta que es mezclada y esta que es de ajo. Mezclamos muy muy bien y sazonamos y revolvemos también muy bien las lentejas. Mezclamos los champiñones con las lentejas y revolvemos hasta que todo quede completamente integrado. Tomamos un tomate y media cebolla y lo picamos hasta que quede como puré. Se lo agregamos a las lentejas y mezclamos todo muy muy bien. Agregamos un poco de harina para que quede más espeso. Y dependiendo del grosor que quieras tu carne, vas a poner dos cucharaditas. Yo personalmente las prefiero delgadas, así que yo pongo dos y lo aplasto. Si tú quieres que la carne esté más gruesa, lo que tienes que hacer es poner más cucharadas. Cuando esté lista la volteamos con cuidado y si se les desarma como la mía, no hay problema. Simplemente lo vuelven a unir porque las lentejas se pegan fácilmente. Si no eres vegano, puedes agregarle un poco de queso al segundo pedazo de carne que hagas y lo vas a tapar para que se derrita. Ahora vas a agregar las verduras de tu preferencia. En mi caso pondré cebolla, lechuga, tomate, la segunda carne con el queso, papitas fosforito, tapamos y la acompañaré con dos papas criollas. A mí me gustan las hamburguesas con pan de sándwich, pero si eres vegano puedes utilizar pan árabe o si eres solamente vegetariano puedes utilizar el pan de hamburguesa normal. ¡Suscríbete al canal!